Cuando yo estaba en mi pueblo Tuve recomendaciones de una linda barinesa Por eso que esta canción Se la brindo con cariño Con amor y con nobleza Si es verdad que ella es bonita Como la naturaleza Tiene cuerpo de sirena Su cara es una belleza Las garzas y corocoras Adornan a mi princesa Si es verdad que ella es bonita Como la naturaleza Tiene cuerpo de sirena Su cara es una belleza Las garzas y corocoras Adornan a mi princesa Tiene cuerpo de sirena Desde que te conocí Recuerda cariño lindo Solo te hice una promesa Puede casarme contigo Tu sabes vidita mía Por civil y por iglesia Te llevaré a Guastualito Apur es una belleza Son dos estados llaneros Que se enlazan con franqueza Pasearíamos por Cogedes El Guarico y Portuguesa Te llevaré a Guastualito Apur es una belleza Son dos estados llaneros Que se enlazan con franqueza Pasearíamos por Cogedes El Guarico y Portuguesa El Guarico y Portuguesa